Desde tiempos inmemoriales, las criaturas legendarias han poblado el imaginario colectivo de las civilizaciones, tejiendo un enigmático tapiz de mitos y leyendas que han influido en las creencias y costumbres de nuestros ancestros. Estos seres extraordinarios, amalgamas de características animales y humanas, han inspirado tanto temor como fascinación en aquellos que han osado adentrarse en sus misterios. Hoy, en el documentalista, nos embarcaremos en un viaje cautivador y dramático por el oscuro abismo de la mitología antigua, desentrañando los secretos de estos animales legendarios y su influencia en las culturas que les dieron vida. A lo largo de esta odisea, exploraremos los rincones más recónditos de la historia, revelando las desconcertantes conexiones entre criaturas y las sociedades que las veneraron. Prepárense para sumergirse en un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con lo terrenal, donde lo asombroso y lo insondable se manifiestan en las formas más inesperadas. Acompáñenme en esa travesía por el laberinto de lo desconocido, donde cada hallazgo nos llevará a enfrentarnos a los enigmas más profundos de la humanidad y a develar los hilos invisibles que nos conectan con nuestro pasado ancestral. Bienvenido a este fascinante documental de animales legendarios y sus influencias en las culturas antiguas, donde lo que está por descubrirse podría cambiar nuestra percepción del mundo y desafiar los límites de nuestra imaginación. Adéntrate conmigo en esta experiencia única e inolvidable y permite que los misterios del pasado resurjan ante tus ojos, como un eco de lo que alguna vez fue y de lo que aún podría ser. Yo soy, el documentalista, y esto es, animales legendarios y sus influencias en las culturas antiguas. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. Yo soy, el documentalista, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. El Núe en la mitología japonesa En las profundidades de la antigua mitología japonesa, se esconde un ser tan enigmático como aterrador. El Núe. Esta criatura quimérica, una amalgama de partes de distintos animales, ha sido considerada durante siglos como un presagio de mala fortuna y desastres naturales. Con su cuerpo de tigre, cabeza de mono, patas de felino y serpiente por cola, el Núe se desliza en las sombras, evocando temor en el corazón de quienes se atreven a desentrañar sus secretos. El origen del Núe se pierde en el manto del tiempo, en los albores de la historia japonesa. Aparece mencionado por primera vez en el Heike Monogatari. Un relato épico del siglo XII, que narra la lucha entre los clanes Genji y Heike. En este antiguo texto, el Núe es descrito como una criatura misteriosa que atormenta al emperador. Trayendo consigo una enfermedad y pesadillas que amenazan consumir al líder en la oscuridad. El simbolismo del Núe va más allá de su aspecto monstruoso. Su presencia, según las antiguas creencias japonesas, está asociada con la mala fortuna y los desastres naturales, como terremotos, tormentas y deslizamientos de tierra. El Núe es un augurio nefasto, un batinicio de la desgracia que se avecina, una sombra que se cierne sobre aquellos que lo encuentran. A lo largo de los siglos, el Núe ha sido protagonista de numerosas leyendas y relatos populares en Japón. Una de las historias más conocidas cuenta como un valiente guerrero samurái. Minamoto no Yorimasa logró dar casa al Núe en el siglo XII. Armado con su arco y flechas, Yorimasa enfrentó a la temible criatura en una noche de tormenta y logró abatirla, salvando al emperador de su maldición y restaurando la paz en el reino. El Núe ha dejado una huella indeleble en la cultura japonesa, y su figura sigue siendo presente en el arte, el teatro y la literatura. Esta criatura quimérica, símbolo de lo desconocido y lo peligroso, nos invita a explorar los confines más recónditos de la mitología, y a enfrentarnos en nuestros propios miedos. Al adentrarnos en un mundo donde lo real y lo sobrenatural, se funden en un abismo de misterio y fascinación. El ave fénix en la mitología egipcia y griega En el vasto océano de mitos y leyendas que conforman el legado de las antiguas culturas egipcia y griega, emerge una criatura cuya majestuosidad y enigma han trascendido el tiempo y el espacio. El ave fénix, este ser mítico, cuya existencia se halla envuelta en un halo de misterio y fascinación, encarna el eterno ciclo de renacimiento y resurrección, un símbolo de esperanza y eternidad que ha cautivado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. El origen del ave fénix se remonta a las antiguas creencias egipcias, donde era conocido como Venu, una ave sagrada vinculada al dios Ra, la deidad solar. En la mitología griega, el fénix adquiere su actual denominación y se presenta como un ave majestuosa y flamígera, capaz de renacer de sus propias cenizas tras un ciclo de vida de 500 años. Esta capacidad de renacimiento, intrínseca a su naturaleza, le otorga un significado profundo y trascendental en ambas culturas. El simbolismo del ave fénix va más allá de su apariencia exótica y su misteriosa capacidad de renacer. Representa la eternidad, el ciclo incesante de la vida y la muerte, y la esperanza que surge de las cenizas de la adversidad. El fénix es una metáfora de la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para renacer y resurgir. La influencia del ave fénix se extiende a lo largo de la historia del arte y la literatura, dejando su huella en un sinfín de obras maestras. Desde los antiguos frescos egipcios y los mosaicos griegos, hasta las páginas de obras literarias de autores como Ovidio y Dante Alighieri, el fénix ha sido un símbolo perdurable en la búsqueda humana, por la inmortalidad y la redención. El grifo en la mitología griega y persa En el intrincado tapiz de leyendas y mitos que componen las antiguas culturas griega y persa, surge una criatura cuya imponente figura y enigmático poder han dejado una marca indeleble en la imaginación humana. El grifo Esta bestia majestuosa, cuya apariencia combina elementos de león y águila, es una entidad de gran significado simbólico, encarnando la fuerza y la protección en un mundo lleno de misterio y desafíos. El grifo es una quimera única en su género, con el cuerpo y la cola de un león poderoso y la cabeza, las alas y las garras de un águila real. Esta fusión de dos de los animales más temidos y respetados en la naturaleza, hace del grifo un símbolo de poder y autoridad. Una criatura cuyo dominio se extiende por los vastos reinos terrestres y celestiales. En la mitología griega, el grifo se asocia con el dios Apolo, mientras que en la antigua Persia, esta criatura alada era considerada un guardián de tesoros y secretos ocultos. El simbolismo del grifo va más allá de su extraordinaria apariencia y su poder imponente. Esta criatura representa la unión de lo terrenal y lo divino, un protector y defensor de la verdad y la justicia en un mundo en constante cambio. El grifo es un emblema de la fuerza y de la vigilancia, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay una luz que brilla en la oscuridad, guiándonos hacia la victoria y el triunfo. La figura del grifo ha dejado su huella en la arquitectura y el arte a lo largo de la historia. Sus imponentes representaciones pueden encontrarse en monumentos y edificaciones de la antigua Grecia y Persia, así como en las obras de arte que adornan templos y palacios. El grifo es un testimonio de la riqueza y de la diversidad del legado cultural que nos ha sido transmitido por las civilizaciones del pasado. Una ventana a un mundo fascinante y enigmático que sigue deslumbrando y cautivando a quienes se aventuran a explorarlo. El Quetzal en la cultura maya y azteca En el vasto y misterioso panteón de dioses y criaturas que conforman las ricas tradiciones de las culturas maya y azteca, hay una entidad que se distingue por su belleza y su simbolismo. El Quetzal Esta ave espléndida y multicolor originaria de las selvas de Mesoamérica ha sido objeto de admiración y reverencia por estas civilizaciones, que le atribuyen una importancia trascendental en su mitología y cosmogonía. El Quetzal es un emblema de la mitología mesoamericana, asociado con el dios Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, una de las deidades más veneradas en el panteón prehispánico. Se le atribuye en la creación del mundo y al origen de la humanidad, así como el conocimiento y la sabiduría. La majestuosidad del Quetzal y su plumaje iridiscente son un reflejo de la divinidad del Quetzalcoatl, una manifestación de su poder y su influencia en el universo. El Quetzal es, además, un símbolo de libertad y nobleza en las culturas maya y azteca. Su capacidad de volar y su apariencia resplandeciente evocan la idea de que todo ser vivo puede elevarse por encima de las limitaciones terrenales y alcanzar un plano superior, donde la verdad y la sabiduría se revelan en toda su plenitud. El Quetzal es un recordatorio de que el espíritu humano es capaz de trascender las barreras del tiempo y el espacio y de conectarse con las fuerzas eternas que rigen el cosmos. El misterio y la fascinación que despierta el Quetzal en la cultura maya y azteca nos invita a adentrarnos en un mundo donde lo sagrado y lo profano se entrelazan, tejiendo un tapiz de mitos y leyendas que ha perdurado a lo largo de los siglos. La figura del Quetzal es un estandarte de la libertad y la nobleza, un faro luminoso que ilumina el camino hacia la comprensión de las fuerzas primordiales que dan forma y sentido a nuestra existencia. La serpiente emplumada en la mitología mesoamericana La serpiente emplumada, este ser sobrenatural de apariencia híbrida entre serpiente y ave, es una de las figuras más emblemáticas y fascinantes de la mitología mesoamericana, encarnando un legado de creencias y tradiciones que desafían el paso del tiempo. La serpiente emplumada, también conocida como Quetzalcóatl en la cultura azteca y Cuculcán en la maya, es un símbolo de profundo significado en ambas civilizaciones y su influencia se extiende a lo largo y ancho de Mesoamérica. Esta criatura divina representa la sabiduría, el agua y la fertilidad, aspectos esenciales para la supervivencia y el progreso de las sociedades prehispánicas. La sabiduría de la serpiente emplumada se manifiesta en su papel como maestro y guía de los antiguos mesoamericanos. Se le atribuye la transmisión de conocimientos fundamentales, como la escritura, la astronomía y las técnicas agrícolas, que permitieron a estas culturas florecer y alcanzar un alto grado de sofistificación. Asimismo, la serpiente emplumada está vinculada al agua y a la fertilidad, elementos cruciales para la subsistencia y el bienestar de estas civilizaciones, que dependían en gran medida de la agricultura y la irrigación. La majestuosidad de la serpiente emplumada se refleja en las impresionantes representaciones que se encuentran en templos y artefactos arqueológicos de la región mesoamericana. Desde los intrincados relieves de las pirámides de Teotihuacán y Chichen Itza, hasta las exquisitas figurillas y máscaras que evocan su imagen, la serpiente emplumada es un testimonio de la riqueza artística y espiritual de las culturas maya y azteca. El Lobo Fendriar, en la mitología nórdica Embarquémonos en un viaje a las heladas tierras del norte, donde los dioses y héroes de la mitología nórdica se enfrentan a fuerzas sobrenaturales y desafíos cósmicos. En este escenario de leyendas y enigmas, surge una criatura de gran poder y terror, el Lobo Fendriar. Este monstruoso y colosal lobo es una figura central en el panteo nórdico, y su historia encierra un oscuro augurio que aterra a dioses inmortales por igual. Fendriar es el hijo del dios Loki y la giganta Angerboda, y desde su nacimiento, su destino está marcado por la tragedia y el conflicto. Los dioses nórdicos, temiendo la amenaza que Fendriar representa, tratan de controlar y someter a la bestia, pero su fuerza y astucia hacen que sus intentos sean infructuosos. Finalmente, con la ayuda mágica de la cuerda Gleipnir, los dioses logran encadenar a Fenrir, aunque a costa de la mano del dios Tyr. El papel de Fenrir en la mitología nórdica alcanza su clímax en la profecía del Ragnarok, el fin del mundo tal como lo conocen los vikingos. Según esta profecía, Fenrir romperá sus cadenas y desatará su furia sobre los dioses y la humanidad, engullendo al mismísimo Odín, el dios supremo, en un acto de venganza y destrucción. El Ragnarok representa el colapso del cosmos y el renacimiento de un nuevo orden. Y en este apocalíptico desenlace, Fenrir desempeña un papel crucial. La figura de Fenrir ha trascendido la mitología nórdica y ha dejado una profunda huella en la literatura y la cultura popular. Desde las antiguas sagas islandesas hasta las adaptaciones cinematográficas y literarias de la actualidad, el lobo Fenrir sigue cautivando nuestra imaginación con su aterradora presencia y su papel en el inexorable destino del universo. El león de Nemea Mitología griega Adentrémonos en el fascinante mundo de la mitología griega, donde dioses y héroes forjan leyendas inmortales y realizan hazañas extraordinarias. Entre las criaturas míticas que pueblan este reino, emerge una figura imponente y temible. El león de Nemea Este majestuoso y aterrador animal ha dejado una huella indeleble en el imaginario colectivo, y su historia es un símbolo de fuerza y valentía que ha cautivado a generaciones de oyentes y lectores. El león de Nemea es un monstruo con una piel impenetrable y una fuerza descomunal. Según la leyenda, es hijo del dios Zeus y la ninfa Selene, lo que le otorga una estirpe divina y un poder sobrenatural. Su morada es la región de Nemea, en la península del Peloponés, donde aterroriza a la población y desafía a los héroes y guerreros que osan enfrentarse a él. La historia del león de Nemea alcanza su punto culminante en el relato de los trabajos de Hércules, el semidios hijo de Zeus y Alcmena. Hércules, condenado a cumplir 12 trabajos imposibles como castigo por matar a su familia en un arranque de locura, debe enfrentarse al león de Nemea como su primer desafío. Armado únicamente con astucia y su prodigiosa fuerza, Hércules logra derrotar a la bestia y, en un acto simbólico, se reviste con su piel invulnerable como muestra de su victoria. El león de Nemea representa, en la mitología griega, un símbolo de fuerza y valentía, y su enfrentamiento con Hércules es un ejemplo de la lucha entre el bien y el mal, así como del triunfo de la virtud sobre la adversidad. A través de los siglos, el león de Nemea ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y filosofía, y su legado perdura como un testimonio de la riqueza y profundidad de la cultura y la imaginación humanas. Conclusión Llegamos al final de este emocionante viaje por el mundo de los animales legendarios y sus influencias en las culturas antiguas. Hemos recorrido distintos confines del globo, descubriendo criaturas misteriosas y asombrosas que han dejado una huella imborrable en la historia y en el imaginario colectivo de la humanidad. Desde el enigmático nué de la mitología japonesa hasta el temible lobo Fendurir en las leyendas nórdicas, estos seres han desempeñado un papel crucial en la configuración de nuestras creencias, mitos y tradiciones. Ahora, al concluir este periplo, es importante reflexionar sobre cómo estas criaturas míticas siguen influyendo en nuestra percepción del mundo y en el arte contemporáneo. Sus historias, llenas de simbolismo y significado, nos inspiran y nos invitan a indagar en lo desconocido, a enfrentar nuestros miedos y a explorar nuestras propias raíces culturales. A través del arte, la literatura y el cine, estas leyendas cubran vida, conectándonos con un pasado remoto y evocando emociones y preguntas que nos interpelan como seres humanos. No obstante, este recorrido es apenas el comienzo. Quedan aún innumerables leyendas y mitos por descubrir, y cada cultura tiene sus propias historias y seres fantásticos por explorar. Te invito, a que te suscribas a este canal, a sumergirte en un universo fascinante y adentrarte en el misterio y la magia de las criaturas legendarias, que pueblan el imaginario de la humanidad. Te invito a abrir tu mente y tu corazón, y dejarte cautivar por la belleza y la complejidad de estas historias milenarias que, a pesar del paso del tiempo, siguen resonando en lo más profundo de nuestra alma. y de nuestra identidad. Yo soy el documentalista, y esto fue Animales Legendarios Animales Legendarios Gracias por ver el video. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro. Desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la enciclopedia del miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido. ¡Gracias!